y hoy juega nada más y nada menos que el Máster de Londres torneo entre los ocho mejores que lo enfrenta en este caso en el día de hoy a Alberto Altieri Alberto versión 2012 que no es aquel del 2011 algo distinto en la forma de jugar algo distinto en la regularidad pero contra un caracholo que también tuvo un buen año muy por el contrario de Alberto desde lo deportivo, lo físico, jugando bastante entregando mucho en sus partidos que a este Máster entró una ventana muy chiquita en la baja de último momento de uno de estos ocho que estaban metidos dentro ingresó, siendo el noveno y está ahora disfrutando su primer partido en el grupo el cual comparte además de Alberto con Fede Ruiz y Dani Isabel la bola que se celeba al Tieri poniendo mucho de entrega, de fuerza contra un momento al menos interesante de saque de caracholo que juega mucha comodidad en el saque sabe que lo tiene bueno con la presura si necesita se queda cortito ahí se queda como sin nafta el dijo metele fuerza y fue cierto para el saque que nos dejó entregó una devolución muy baja que gran bola de él el Tieri atacándole el cuerpo prácticamente a caracholo que así llegue esto va a ser parejo va a estar reñido y para el circuito tenis continuaremos la cobertura esto es PASCO TENIS donde lo dejamos acá lo ha hecho el Altieri hoy domingo 2 hoy se viene una cobertura exclusiva del Mazda de Londres grande febrero